Bien amigos, ahora continuamos con la reapertura de la investigación que hace el FBI sobre los correos electrónicos de Hillary Clinton a prácticamente una semana de que suceda la elección. Y esto pone otro escenario completamente y yo ya lo había mencionado, puede suceder cualquier cosa. Esto es una de esas problemáticas que tiene Hillary Clinton, una debilidad física, etc. Y ahora una investigación que estaba sobre ella, donde generan una tregua para que ella emplee su campaña, pero ya es inevitable, lo tuvieron que reabrir. En 2015 la candidata demócrata reconoció el intercambio, ella lo reconoció, de 60 mil mensajes desde su cuenta privada durante la administración de Barack Obama. El presidente del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, Jason Chaffetz, dijo este viernes que la del FBI, la investigación, reabrió la investigación sobre los correos electrónicos de la candidata demócrata a la presidencia Hillary Clinton. El FBI se ha enterado de que la candidata a la presidencia Hillary Clinton, bueno, pues así lo afirmó Chaffetz y de acuerdo a una copia de esta carta del director del FBI, James Comey, para Chaffetz citada por CNN, recientemente surgieron nuevos correos electrónicos. Surgieron más que parecen estar vinculados con esta investigación que realiza el FBI sobre los correos electrónicos de Clinton, concluida en julio. Y esta revelación condujo entonces a una investigación federal para determinar si Clinton manejó mal o bien esta información, mal o no, la información tan delicada del gobierno donde ponía, pues, vulnerable la seguridad nacional de los Estados Unidos de Norteamérica. A 10 días de las elecciones presidenciales, este uso del email de Hillary Clinton vuelve a ensombrecer su campaña. Y Clinton responde ante esto, es imperativo que el FBI explique el asunto. Matthew Miller, por su parte, exportador del Departamento de Justicia, acusó a James Comey de abuso de poder. ¿Por qué? Por comentar públicamente la investigación sobre los correos de la candidata. Y por ello dijo Hillary Clinton, es imperativo que el FBI esclarezca ya este asunto. Y James Comey, este viernes, director de la Oficina Federal de Investigaciones, anunció una nueva investigación, como ya les dije, sobre los correos de esta exsecretaria de Estado, que emitió desde un servidor y una dirección electrónica privados. Entonces, ¿cómo puedes confiar en una candidata que no sabe usar, utilizar básicamente, pues, los medios electrónicos, las tecnologías, esos aspectos más básicos, donde, pues, pone en vulnerabilidad la seguridad nacional? ¿No se ha esclarecido este asunto? ¿Se reabre además la investigación a pocos días de la elección? Y, pues, esas son las preguntas. ¿Cómo podemos confiar en una persona que no atiende con responsabilidad, con seriedad, asuntos tan delicados? O que, tal vez, ya no sabe utilizar las nuevas tecnologías. Son situaciones donde ponen vulnerable y evidencian la capacidad de Hillary Clinton para atender este tipo de situaciones. ¿Se ha defendido bien en los debates? Sí. ¿Ha tenido experiencia? Sí. Pero aquí están los errores. Además de todo, del historial que tiene. De las políticas aprobadas, de las acciones, de los actos, de su ejercicio como política, de la manera en que consiguió la candidatura. Hoy deberían estar pensando los demócratas que tal vez la mejor decisión fue haber elegido a Bernie Sanders como subcandidato demócrata para contener las elecciones. Pero no. Se arriesgaron con Hillary Clinton y hoy están padeciendo esta situación. Así que vamos a ver qué sucede el día de la elección. Vamos a una pausa y regresamos aquí a Uno por Uno Opinión y Libertad.